¿Sigue sin entender, no? Eterno dice que los que no saben esperar serán los fracasados. Dice que la entrada no saben esperar porque SOY los fracasados. Oye, perdóname, perdóname, pero yo... Según tú, déjame decirte algo, según tú, tu hermana. No, 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 Eko, no más con el... Ahora, vengo conmigo. Se va con tu hermana, no. A la chiquita no se va a esperar porque su destino ya estará escrito en algún lugar, ¿sí? Paula, ahí está tu papá el teléfono. Bueno, pero si el psicólogo les hubiera dicho todo lo contrario, ¿ah? Que tu vida debe ser un desastre, que tu vida debe ser espectacular. A lo mejor ahora tu vida sería distinta. Hola amigos de Enterados, soy Gonzalo Martínez, director de El Test. La obra plantea un problema inicial, un juego, que es en realidad un test. ¿Qué elegirías? Cien mil dólares hoy en mano, cash, o un millón de dólares dentro de diez años. Un millón de dólares, así todo empaquetadito, pero diez años tienes que esperar. Así empieza la obra, jugando con eso. Y luego, en algún momento de la obra, esa propuesta se hace verdadera para los personajes. Y ahí empiezan los verdaderos líos, digamos. La comedia es muy entretenida, es muy ágil, es rápida, es muy dinámica. Y en un momento empieza a ponerse picante, digamos, sin perder el humor. Y se desenlaza con un final completamente inesperado y sorpresivo. Hola amigos de enterados.pe, soy Vanessa Saba. Estamos aquí en el Teatro Marzano, en la conferencia de prensa de la obra La Comedia El Test, que empieza ahorita, en unos días. Esto es una comedia divertida, intensa, interesante, que plantea una pregunta que podría hacernos pensar a todos, tal vez por meternos en problemas, y justamente eso es lo que pasa en esta obra, que los personajes se vuelven un poco locos y se desatan, digamos, problemas domésticos que resultan muy divertidos para el espectador. Hola amigos de enterados, soy Sergio Valiani, estamos aquí en el Teatro Marzano, en la conferencia de prensa de la obra El Test. Esta obra tiene cuatro actores maravillosos, Javier de Lodice, Jimena Díaz, Vanessa Saba y yo, quien les habla. Estamos acá desde a partir del viernes 23 de junio. Empieza ya el estreno de nuestras funciones. Es una obra muy, muy, muy interesante, muy bonita, que está basada, básicamente la premisa es, si yo te doy 100 mil dólares en la mano, ¿qué haces? ¿Los escoges? O si te propongo que mejor te doy un millón, pero dentro de 10 años. Un millón de dólares, pero dentro de 10 años. ¿Qué escoges tú? Entonces sobre eso abran los cuatro personajes y se crean situaciones realmente disparatadas, locas, porque cada uno tiene lógicamente su posición, ¿no? Así que de eso trata un poquito El Test y los esperamos aquí en el Teatro Marzano. Los entras ya están en Teleticket. ¡Nos vemos! Hola amigos de enterados, estamos acá en El Marzano. ¿Por qué? Porque acabamos de hacer una pequeña pasadita de la obra que se viene, que se llama El Test. Estamos arrancando este viernes 23 y vamos a estar acá en el Teatro Marzano, como les conté, de jueves a lunes. Es una comedia divertidísima con Sergio Galeani, Vanessa Saba, Javier del Gudici y moi. Y yo los voy a preguntar a ustedes, ¿100 mil dólares ahora o un millón dentro de 10 años? Hola amigos, soy Javier del Gudici y bienvenidos a enterados.pe. Es un placer tenerlos en el teatro. Los esperamos de jueves a lunes a las 8 y 30 de la noche en el Teatro Marzano. Los domingos es a las 7 de la noche, los lunes igual, populares. Se van a divertir, es una comedia ligera, es una comedia también donde te va a hacer pensar, a pesar de la velocidad y el ritmo que le hemos impuesto a la obra. Hola amigos enterados, soy Denise Diboz, directora de Preludio, aquí en la conferencia de prensa de El Test, nuestra próxima comedia en el Teatro Marzano. Ya saben, vengan, se van a divertir y encima podrán irse y debatir. ¿Qué elegirías tú? ¿100 mil en mano ahora o un millón a 10 años? Ese es El Test. ¿Tú qué elegirías?